Esta víspera de la fiesta de la Virgen de la Candelaria quiero aprovechar para enviar un cordial saludo a todos ustedes y mi deseo sincero de que aumente la fe, la devoción de todos en la Madre de Dios especialmente bajo la vocación de Nuestra Señora de la Candelaria que ella como Madre Buena ilumine nuestro camino y sobre todo ilumine nuestra mente y nuestros corazones para que podamos seguir siendo buenos hijos de Dios buenos hijos de la Iglesia y sobre todo hermanos con amor los unos por los otros que la Virgen los proteja Amén